Saludos amigos televidentes de Siempre TV, Latino TV, aquí estamos una vez más Rey Arturo Taveras para llevarles a ustedes otro programa de la plataforma Cipre Digital Hoy vamos a tener un podcast nuevo llamado Hay un Rum Rum Sobre todo el acontecer nacional e internacional de cuánto suena Lo que dice la gente por debajo de batidores, las cosas que no se ven, que no se escuchan, pero que sí suenan Hay un Rum Rum Hay un Rum Rum, te lo dije, hay un Rum Rum, que se murieron, hay un Rum Rum, que están graves Hay un Rum Rum Rum, que patatín, que patatán, hay un Rum Rum, siempre hay un Rum Rum Queremos nosotros destacar la importancia del apoyo que nos ofrece Salud Dominicana Grupo Corporativo, así también como Tabacalera, el artista Vamos a darles a conocer todo cuanto ofrece Salud Dominicana a su clientela En la comunidad dominicana en el exterior, la salud y el bienestar de nuestras familias es lo más importante Es por eso que te invitamos a formar parte de la familia Salud Dominicana, la empresa líder en seguros para la diáspora dominicana Con Salud Dominicana tienes acceso a una amplia gama de servicios médicos y dentales de alta calidad Llama ahora mismo a Salud Dominicana y asegura el bienestar de tu familia hoy mismo Nuestros asesores están listos para brindarte asesoría personalizada llamando al 347-834-8886 Salud Dominicana, tu seguridad, nuestra prioridad También la Tabacalera, el artista pues tiene toda una clientela nacional e internacional con sus famosos cigarros Le fabrica cigarros al Big Papi, ese gran pelotero Le fabrica cigarros al gran boxeador histórico Mike Tadson La Tabacalera, el artista ¿Qué cigarros tan malo? Eso le pasa a usted por fumar Carabelita Yo me fumo mis cigarros de Tabacalera, el artista Son entes capacitadas que cigarros saben hacer Por eso están laborando desde 1956 Venden todo tipo de materia prima de tabaco de muy alta calidad Por eso fueron premiados a nivel internacional Radamés Rodríguez, el propietario Yo quiero felicitar Por tanto cigarro bueno Que nadie puede igualar Vend todo Por eso le regalo este No fumen Carabelita Si se van a fumar un cigarro que sea De Tabacalera, el artista De la comis de poeta Me le estoy aquí deletando Porque Tabacalera, el artista está ¡Alante, adelante! Tabacalera, el artista Símbolo de experiencia También agradecemos a el Ayuntamiento de Tamboril Por el apoyo que nos ofrece para nosotros poder presentarles a ustedes Este programa de Siempre TV Así también como de Latino TV En este podcast Hay un rumrum Señores Los teóricos de la conspiración Afirman que el Papa Francisco Y el Vaticano Están muy, muy, pero muy preocupados Porque demonios estarían sueltos Y quieren apoderarse del planeta Tierra Y que podrían crear una catástrofe mundial Una guerra nuclear podría ser Terremotos o quién sabe qué Pero hay un rumrum De que el Vaticano Se está reuniendo con sus científicos Ese rumrum indica también Que el Vaticano Se reunirá con todos los mandatarios Del planeta Para dar a conocer cuál es la realidad De lo que ocurre Ese rumrum indica que todo ha comenzado Después de la muerte del presidente de Irán Que presuntamente habría sido Un sabotaje a su helicóptero Hay otros que dicen en estos rumrumes Que suenan en el mundo De que se habría tratado De un derribo del helicóptero Con rayo láser Pero hasta el momento Nada de eso se ha determinado Todo es un rumrum Hay otro rumrum Específicamente en Inglaterra Reino Unido Porque se dice Que las autoridades de ese país Pues han llamado a la población A estar preparadas Guardando alimentos Medicamentos Y así también como linterna Para alumbrarse Porque podría ocurrir Algo grave en el planeta Algo que podría ser nuclear Pero también podría ser quizás Otra catástrofe Esa es la realidad Ese rumrum Que suena en Inglaterra Hay un rumrum Que dice De que Se le está entregando Celulares especializados A los gobernantes Del planeta A los altos funcionarios De las grandes potencias ¿Por qué se entregan Celulares especializados? Porque se prevé Que habrá Un apagón cibernético Ese rumrum Está sonando Y hay que prestarle atención Porque cuando el río suena Es porque agua trae Hay un rumrum Te lo dije Hay un rumrum Que se murieron Hay un rumrum Hay un rumrum Óigase bien Hay un rumrum De que el presidente Luis Sabinader Y su partido Están molestos Con el reelecto Diputado de Santiago Nelson Marmolejos Gil Porque supuestamente Nelson Marmolejos Había o habría Insultado A un periodista De Diario Libre Al que llamó Basura Porque Este periodista Habría hecho Un artículo En el que destacaba A los diputados Que fueron reelectos Pese a estar Mencionados En casos De corrupción Nelson Marmolejos Reaccionó Airado Entonces Ahora El partido Revolucionario Moderno Así como El presidente Luis Sabinader Pues aparentemente Están disgustados Con marmolejos Por lo que le dijo A este periodista El rumrum El rumrum Indica Que cuando el presidente Luis Sabinader Regrese De El Vaticano Y de Europa Que anda En estos momentos Visitando al Papa Pues Que le darían Pau pau A Nelson Marmolejos Hay un rumrum Te lo dije Hay un rumrum Que se murieron Hay un rumrum Que están graves Hay un rumrum Ha surgido un rumrum Con el expresidente Leónel Fernández Porque supuestamente El presidente Luis Sabinader Se reunió Primero Con el Ex candidato A la presidencia Del partido De la liberación Dominicana Abel Martínez Y que esto Disgustó A Leonel Fernández Quien hizo Bembitas Y cuando el presidente Luis Sabinader Lo habría llamado Para reunirse con él Le dijo Tengo gripe Señor Presidente Y entonces Pospusieron el encuentro Para el próximo jueves Pero En Funglohe No Iría a otro lugar Que no sea Su cueva Funglohe Y ese rumrum Indica que fue Que Leonel Fernández Se gustó Porque El presidente Luis Sabinader Eligió Visitar primero A Abel Martínez Otro rumrum Que surge Del Palacio Nacional Y Llega Hasta Todos los rincones Del país A todas las Esferas Medias Y altas Y bajas Del PRM Y es el encuentro Que tuvo El presidente Luis Sabinader Con los llamados Presidenciales Del partido Revolucionario Moderno Y el rumrum Indica De que El presidente Luis Sabinader Les habría dicho Que no va a aspirar Y que por lo tanto Apoyaría Al que esté Mejor Posicionado Para el 2028 Esto ha creado Un corre-corre Un movimiento Y ya Inició La campaña Prácticamente Para el 2028 El rumrum Indica Además Que esto Podría Traer Graves Problemas Al PRM En el sentido De que El Ex-presidente Hipólito Mejía Quiere Que En el 2028 Su hija Carolina Quien es una De las presidenciables Sea la candidata Y para esto Trabajará Duramente El rumrum Indica Que habrá Una debacle En el PRM Y que Tendrían entonces Que competir Con un fortalecido Omar Fernández Nosotros Hemos llegado A la parte final De este Podcast Hay un rumrum Gracias A Tabacalera El artista Salud Dominicana Grupo Corporativo Y el Ayuntamiento De Tamboril Rey Arturo Taveras Estuvo con Ustedes Hay un rumrum Te lo dije Hay un rumrum Que se murieron Hay un rumrum Que están Graves Hay un rumrum Que patatín Que patatán Hay un rumrum Siempre hay un rumrum